La próxima colecta va a ser el martes 12, la convocatoria va a ser acá mismo en el Banco de Sangre de la Cooperativa Eléctrica y bueno, de acá viajamos al Banco de Sangre de Monteguay, donde llevamos a todos los donantes. Bueno, esta es la colecta organizada por la Fundación. Sí, sí, por la Fundación, que se hace una hora el martes 12 y el próximo va a ser en octubre, el 12 de octubre. Bueno, los interesados se tenían que llegar a la cooperativa eléctrica, anotarse o a los números de teléfono de la cooperativa eléctrica, que ya saben cuáles son. ¿Cuáles son las condiciones para ser donante voluntario? Las condiciones de ser donante voluntario tienen que ser mayores de 18 años hasta 65 años y pesar más de 50 kilos. Y aparte de lo que te dije antes, de la edad y de los kilos, tienen que estar adheridos al Banco de Sangre, porque si no, no les podemos sacar si no están adheridos. Si alguien quiere donar sangre y no está adherido, que se dirija a la cooperativa, que se adhiera y después le sacamos sangre, porque si no, no podemos. Hay muchos voluntarios que no están adheridos y quieren donar. Yo siempre les digo, y con Fernando les decimos, que vengan a la cooperativa, adhieranse, así les podemos sacar. Calculamos 10, están pidiendo 10 donantes por pueblo. Así que si Dios quiere, la semana que viene salimos con los 10 donantes para Montegüey. Queremos destacar en esta donación que, bueno, sabemos que donar sangre es donar vida. Así que los invitamos a todos aquellos que están adheridos al Banco de Sangre, que, bueno, que están invitados a donar. Y, bueno, bienvenido sea aquel que se quiera adherir, ¿no? Siempre los invitamos.